Estoy volando y blancas nubes puedo ver y más allá emociones encontraré Libero el alma y viajo libre sin tener la luz de tu poder En desvalir nos vienen, yo los detendré, venir de horror y muerte es un deber Ya no lo puedo evitar, ¡a luchar! Escudo de este mundo poder siempre seré, en por seguro lucharé sin tregua hasta el final Y nuestro mundo seguirá girando, ¡no lo podrán parar! ¡Levanta el puño! Luchemos con verdad y fe, no habrá jamás nadie que nos pueda pincel ¡Salta tu mundo! Demuestra todo tu valor, lo sé tú eres capaz, ya verás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!